En esta oportunidad generado por Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, a quienes agradecemos la posibilidad de participar y en la sede del Senado de la República de México. Son derechos humanos y fundamentales. La libertad religiosa, recordemos, es el primer derecho humano reconocido. Garantizarla es deber del Estado. El derecho a la libertad religiosa conlleva adoptar creencias, cambiarlas o prescindir de ellas. Además, está muy vinculada con la libertad de expresión. La relación entre estos derechos requiere propósitos armonizadores. Bueno, la religión o las convicciones para quienes las profesa constituyen, como sabemos todos, uno de los elementos fundamentales de su concepción de la vida. Que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Que la libertad religiosa es el término usualmente empleado para sintetizar el derecho a la libertad de conciencia, de religión, de convicciones, expresión que incluye, ya se ha dicho acá sobradamente, las convicciones teístas, no teístas, ateas. Consecuentemente, a partir de 1981, entonces, se establece como regla que nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o de convicciones por parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares. Durante ya mucho tiempo en nuestro país ya se ha venido dando un conflicto que se ha ido acrecentando por la opinión de algunos que no coinciden con algunas ideas religiosas y eso ha llevado a que en cualquier expresión de los ministros de culto, cualquiera que sea, la más sencilla que sea, puede ser ya tachada de violación al Estado laico y violación a la separación de las iglesias y el Estado. Y me parece que estamos en un grave error que tenemos que detener el día de hoy, al menos. Yo creo que no se violentan esos principios, sino se fortalecen los principios cuando los ministros de culto ejercen su posición sobre sus creencias. En el 2011, el artículo primero se reformó y ya no se otorgan garantías individuales, sino más bien se reconocen derechos humanos. Y el artículo primero dice que se reconocen los derechos humanos de todas las personas. Esa libertad de religión y de conciencia incluye el derecho humano a pensar, actuar, expresar lo que uno cree profundamente de acuerdo con los dictados de su conciencia. Y estas libertades abarcan aún más, incorporando la libertad de hablar libremente en público, de vivir de acuerdo con los principios morales de uno y defender la propia visión moral de la sociedad. Esa amplitud explica por qué la libertad religiosa y la libertad de conciencia debe ser importante para todos, no solamente para personas de fe. Estas normas internas, nuestros valores, nuestras creencias, informan todo aspecto de nuestra identidad humana. Es el fundamento de las decisiones que tomamos diariamente. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a cada uno de los panelistas sus aportaciones. Muchas gracias también a todos por su contribución. Creo que nos quedamos con reflexiones muy importantes sobre el papel que cada uno juega en esta construcción de una sociedad mucho más igualitaria, inclusiva y que por supuesto que respete los derechos humanos de todas y todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos a Patricia Hernández Cruz por su conducción de este primer panel, señoras y señores.